Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega especial de El Puerto TV en noticias. Señores, hoy hay muchas cosas en el ambiente, muchas cosas que usted tiene que conocer y la va a conocer porque usted seleccionó este programa y este programa tiene el compromiso de traer las noticias que son noticias. Abinader suspende otro funcionario, otro funcionario de Abinader que comete un error y es suspendido por el presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona. Señores, una gente que está tratando de hacer la cosa correcta como Abinader y tanta suerte que tiene para encontrarse con funcionarios que están haciendo exactamente lo contrario a lo que él hace. Yo no entiendo esta parte. Funcionarios que están haciendo exactamente lo contrario a lo que Abinader ha venido haciendo. Funcionarios que incurren en actos de corrupción, en abuso y en muchísimas cosas más. Ahora le tocó el turno al director del Instituto Postal Dominicano. En la mañana este señor había puesto su cargo no a disposición del presidente, sino él había pedido al presidente una licencia de tres meses para enfrentar su cargo. Vamos a ver el anuncio que hizo el impostor en la mañana de ayer. Bienvenidos a Impostor. Hoy queremos informarles que a partir de hoy lunes 8 de noviembre el director general Adán Peguer solicitó al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, una licencia. Hasta tanto que ustedes hagan las investigaciones adecuadas en torno a la denuncia del contrato Miacán. Yo quiero saber por qué fue retirado el logo de estas empresas que estaban colocadas aquí. Hasta ahora, las informaciones que tenemos son estas. Adán Peguer solicitó al presidente de él, él solicitó al presidente una licencia para que se lleven a cabo las investigaciones. Ya otras cosas, otros detalles, se lo vamos a facilitar en esta ocasión. ¿Y cuándo la solicitó hoy? ¿Cuándo fue el solicitado? Él solicitó en el centro de la Comunicidad de Milacán. Ya eso de la publicidad ya es cosa de la administración del contrato, para evitar más confusiones. Realmente queremos seguir evitando confusiones, puentes detalles. Pero ya más adelante, los abogados darán información completa de las investigaciones y de la mujer. ¿Para cuándo él quedó citado otra vez? No sabemos exactamente el dato del día exacto, que él tiene las citas, pero él va a acudir a todas las citaciones que se le dijeron, a todas. ¿Cuál era el estado de ánimo de él al dar esa información de que iba a ponerle esta licencia? De hecho, nos encontramos muy bien. Él se encuentra muy bien porque realmente lo adecuado es que se retire para que hagan las citas y las citas. Es lo adecuado. Entonces, no hay ningún inconveniente. Todo va a seguir normal en el Instituto Postato Dominicano. Vamos a seguir ofreciendo el servicio como siempre. Todo va a seguir en orden. ¿Cuál es su posición con relación a los señalamientos de las irregularidades en la licitación donde fue beneficiada mi atargo? Ya esa pregunta está bajo los abogados. Responsabilidad con los abogados. Yo creo que ya hasta aquí la información que tengo para ustedes. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí esa información. Miren, entonces, después, en la noche, el presidente Abinader emitió un decreto suspendiendo a Adam Peguerro como director del Instituto Postal Dominicano de conformidad al artículo 88 de la Ley 4108 sobre Función Pública. La medida está contenida en el decreto 722-21 que fue dado a conocer anoche por el presidente de la República. En lugar de Adam Peguerro, fue designada de manera interina Catiusca del Carmen Váez de Hilario. En sus considerandos, el decreto establece que Adam Alberto Peguerro de León, quien se desempeñaba como director general del INPOSDOM, se encuentra actualmente bajo investigación por la supuesta comisión de actuaciones irregulares en la institución bajo su dirección. Señala además que mientras perdure tal investigación, resulta oportuna la suspensión de Adam Alberto Peguerro de León, tanto para el correcto desempeño del INPOSDOM como para la investigación que se realiza. Peguerro había solicitado una licencia de tres meses al presidente Luis Abinader para dar espacio a las investigaciones que se llevan a cabo por el acuerdo con la empresa Mía Cargo. Ahora, yo sé que mucha gente se está preguntando, ¿y quién es ese señor Adam Peguerro? Miren, Adam Peguerro es el segundo funcionario, el segundo funcionario de la dirigencia del PRM en Santo Domingo Oeste, que tienen que sacar del gobierno, que tienen que sacar del gobierno por escándalo. por escándalo han tenido que sacar a Adam Peguerro de este gobierno. Dos importantes dirigentes del PRM en Santo Domingo Oeste, que eran funcionarios, funcionarios importantes de este gobierno, han tenido que ser apartados. Adam Peguerro, director del INPOSDOM, tuvo un problema. Ese es de los jefes del PRM en Santo Domingo Oeste. Y hace unos meses, otro dirigente del comité del PRM allá, en Santo Domingo Oeste, también tuvo un problema. En marzo, el día 19, tuvo que renunciar del Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis, el señor José Sánchez. José Sánchez, otro importante dirigente del PRM de Santo Domingo Oeste. Esos dos, Adam Peguerro y José Sánchez, eran los dos funcionarios de la base del PRM en Santo Domingo Oeste, que han sido suspendidos los dos. Ahora solo le queda la ministra de la Juventud que entró al puesto tras el escándalo que provocó la destitución de Kimberly Tavera. Trascendió en marzo que el señor José Sánchez no permitirá que empañen su carrera política y profesional de muchos años en honra de su familia y los logros del Instituto Superior Comunitario y la gestión del presidente Luis Abinadel. Renunció después que fue denunciado de que él había nombrado toda su familia y que tenía un desorden ahí dentro. Renunció este dirigente del PRM de Santo Domingo Oeste. Y me anotan por aquí que él renunció antes de que el presidente lo destituyera porque lo iban a destituir. ¿Por qué? Porque él era el rector del Instituto Superior Comunitario y renunció al cargo en medio de las denuncias sobre acoso sexual e irregularidades en esa entidad estatal. En un comunicado que publicó el mismo José Sánchez reveló que envió una carta al presidente de la República Luis Abinadel y al ministro de Educación Superior Franklin García Fermín en la que les informó sobre su decisión. La nota atribuye las denuncias a sectores determinados por obtener el puesto. Ahí está. Un dirigente del PRM en marzo que tuvo que irse del cargo por una situación de denuncia y ese dirigente del PRM de Santo Domingo este. Ahora otro dirigente del PRM también de Santo Domingo este tiene que abandonar el cargo e irse tras la denuncia de un contrato que no se sabe cómo se hizo y por qué se hizo. Este señor con muchas condiciones políticas era el presidente del PRM tengo entendido allá en Santo Domingo este. Sin embargo este hombre tiene que abandonar el puesto porque porque el escándalo es tan grande que están recomendando su cancelación lo está recomendando su cancelación tanto la entidad que dirige Milagros Ortiz Bocho como compras y contrataciones es un militante del PRM y un destacado dirigente de Santo Domingo este Adán Peguero llegó a ser presidente de esa sesión en orden político o sea un dirigente importante del PRM en Santo Domingo este que también tiene que dejar su puesto. ¿Qué está pasando con la dirigencia de Santo Domingo este que comiencen a revisar qué es lo que hay en el PRM de Santo Domingo este? Ya ese es el segundo el segundo funcionario que tiene que dejar el gobierno de Luis Abinader. Esperemos a ver qué va a pasar en los próximos días porque eso de cambiar un dirigente de un puesto en el gobierno crea un problema porque ese dirigente seguro que a donde estaba trajo mucha gente a trabajar de su zona y ahora cuando llegue otro quiera Dios que no quiera hacer una limpieza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!